Hola, hola gente, tía, ¿qué tal? Soy Nenker y estamos aquí en Diablo Terrible Sur, en el parche 2.4.1 Estamos en los cosméticos de Diablo, y en este vídeo vamos a hablar de cómo conseguir esto Este librito llamado Chupilandia ¿Este librito para qué sirve? Pues una vez que yo lo utilice, dando el botón secundario sobre él Lo que hará será darme, dentro de mi colección, dentro de marcos de retrato Un retrato que será exactamente este Este tan kawaii que estáis viendo en la imagen ¿Cómo se consigue? Pues es muy sencillo, lo único que necesitamos es tener una calle de Averno De acuerdo, como esta, calle de Averno o una calle de las nuevas Lo que haremos será irnos al acto 1 a viejas ruinas Bien, lo que haremos será intentar abrir Chupilandia ¿Cómo? Muy sencillo, nos venimos a viejas ruinas Tiramos hacia la izquierda Y aquí vamos a llegar a este esqueleto de vaca Cuando aparezcamos por aquí, llevando la calle de Averno encima Lo que sucederá será que nos abrirá este fantasma Hablaremos con él y aquí estas lucecitas se convertirán en la entrada de Chupilandia Chupilandia, no Chupibilla Dentro de Chupilandia vamos a buscar un élite llamado Sir William Es un osito de Mimosin, como este que estáis viendo Y lo único que tenemos que hacer es, una vez que encontramos a Sir William Matarlo Cuando lo matemos, el 100% de las veces nos dropeará el librito de Chupilandia ¿Qué dificultad tiene? Pues el spawn del señor Sir William es muy bajito Me parece que hemos entrado en Chupilandia unas 15 veces Para conseguir que nos saliera una Así que gente, espero que tengáis un poquito de paciencia Y poquito más Nos vemos Chupilandia